Nos encanta ver como Taylor Swift deja su corazón sobre un escenario pero todavía nos gusta más verla cuando ofrece entrevistas. Algunas son muy divertidas y otras son simplemente impactantes así que vamos a ver de nuevo siete de nuestras entrevistas favoritas con T-Swift. Número uno, si ustedes conocen un poquito a Taylor, sabrán que no le asusta presumir de sus rarezas. En una ocasión la cantante hizo unas figuras gigantes de cartón simulando sus gatos cuando no pudo llevarlos de gira. Tiene un jersey de punto con su rostro cosido y en su casa guarda una imagen enmarcada de la famosa interrupción que hizo Kanye y de su discurso de aceptación. Cuando se le preguntó acerca de lo rara que es realmente, su respuesta básicamente lo dice todo. Número dos, antes de que Taylor y Justin Timberlake fueran compañeros de escenario, la joven era simplemente una fan normal enamorada del músico como el resto de nosotras. Durante una entrevista con Ellen DeGeneres se llevó la sorpresa de su vida cuando JT decidió aparecer y honrar a Taylor y a todas nosotras con su presencia. Número tres, si alguien de ustedes tiene miedo a las abejas, no son los únicos. Resulta que a Taylor también le aterroriza este insecto. Tanto es así que durante una entrevista una abeja empezó a revoltear a su alrededor y Taylor no ocultó su pánico delante de la multitud. ¿Necesitan tomar una lección de guitarra? Bueno, número cuatro, Zac Efron sí la necesitaba y Taylor le dio su primera lección. Después tuvieron que mostrar sus habilidades en The Ellen Show dando un peculiar tono a la canción Pumped Up Kicks. El resultado fue casi mejor que el tema original. Número cinco, ahora llega uno de los grandes momentos del 2015 y uno de los momentos más incómodos en una entrevista con Taylor. En la alfombra roja de los premios Grammy 2015, una reportera dijo a Taylor que no se iba a regresar a casa solo con un premio, que tendría muchos hombres también. ¿Cuál fue la respuesta de Taylor? Bueno, su cara lo dijo todo. Número seis, la mayoría de los mortales deja el gimnasio sudoroso, apestando y con un look de haber estado haciendo ejercicio físico. Y Taylor, bueno, la cantante suele estar lista para la cámara después de una sesión en el gimnasio y Seth Meyers se refirió a ella de la manera más chistosa posible. Número siete, los conciertos de Taylor están repletos de muchachas jóvenes, pero ¿cómo llegan esas chicas a los conciertos en primer lugar? Con sus padres, por supuesto. En caso de que algún papá esté escuchándonos en estos momentos, sus esfuerzos no pasan desapercibidos entre la multitud y T. Swift interpretó una canción especial durante una de sus entrevistas para demostrarlo. T. Swift Pero ahora quiero saber qué entrevista fue tu favorita. Si se les ocurre alguna más pueden compartir aquí debajo. Y después no olviden de hacer click aquí para ver los mejores momentos de entrevistas con Ariana Grande. Como siempre suscríbanse a Clevver y nos vemos en las redes sociales. Bye!